Pasar y ver que hoy tenemos un tema importante para vosotros, porque creo que con esta cocina vamos a aclarar varios puntos, sobre todo el tema de combinatorias, que nos preguntáis mucho cómo quedan brillos, cómo quedan mates, cómo queda negro, cómo queda... Toda la combinación de colores que lleva esta cocina, que la hace que tenga esa personalidad tan bonita y tan luminosa al mismo tiempo, pero también vamos a estar indagando en los porqués, por qué tenemos este altillo aquí, cómo abren estas puertas, cómo gestionamos el tema del espacio en ese ángulo, con una vitrina y algunos tips y accesorios que no habréis visto muchos de vosotros y que podemos, seguro, descubriros algo nuevo para vuestra cocina. Cocción de gas, aquí tenemos bastante miga, tenemos zona de desayuno, frigorífico a mi espalda y una puerta secreta que si os quedáis vais a descubrir para aquí. Vale, una cosa poco habitual últimamente, pero sin embargo no a nivel profesional, es la cocción a gas. Yo sé que últimamente vamos a la comodidad y al hecho de que, bueno, teniendo una vitrocerámica directamente cocinamos algo, limpiamos y nos vamos. Bueno, evidentemente si tenemos este tipo de fogón, pues requiere que a posteriori vaya a desmontar piezas, que meter a la vajilla y demás. Tengo que deciros que los fabricantes cada vez más han incorporado las facilidades. Sigue siendo un follón tremendo cocinar aquí y limpiarlo, pero ya la base es de cristal, ya no estamos hablando de una base metálica, con lo cual es más fácil de limpiar, se adhiere menos. Los mandos son automáticos, no hay que utilizar fuego, sino que directamente el encendido es vía chispa automática de eléctrica. Y luego tenemos la cocción de gas, que bueno, tenemos cuatro tamaños y la posibilidad de unificarlos para hacer paella tamaños grandes y demás. Realmente a día de hoy se sigue considerando, y así es, esto no se puede todavía quitar, que la inducción no puede dar todas las posibilidades de cocción que nos ofrece el gas. El gas, la persona que domine la cocción puede controlar o temporizar muchísimo el tipo de cocción, por ejemplo, acelerar, arrebatar o darle un golpe de fuego o flamear, cosas que no podemos hacer actualmente con una inducción. Entonces sí quería destacaros de este proyecto el hecho de que, como veis, siguen existiendo y además en un formato bastante potente, 90 centímetros. Otra cosa importante de esta zona de cocción es que se ha incorporado un grifo a petición de clientes, que sinceramente nos tiene totalmente enamorados, yo lo pondría en casi todos los proyectos, siempre y cuando el agua que sale de aquí fuera de calidad. No hay excusa, podéis conectar este tipo de grifería, en algunos casos, a osmosis, para que salga el agüita osmosis, o sea, limpia. Y si en vuestra zona el agua del grifo es buena, pues no tenéis ningún problema. Nosotros vivimos en una zona un poco compleja, Murcia, y a veces tiene, esta zona de España tiene el agua muy dura y a veces, pues la gente no la quiere usar para una cocción del tipo pasta y demás. Para cocer un huevo, pues da igual, ¿vale? Realmente este tipo de grifería es súper cómoda para poner una olla y no desplazarla. Directamente le damos, se llena la olla y cuando terminamos, lo plegamos. Entonces tenemos que desplazarnos hasta la zona de fregado para poder utilizarla. Una de las cosas chulas de esta cocina es que se integró totalmente la parte superior, ¿vale? Eso provocó, evidentemente, otro tipo de campana que tampoco enseñamos tanto, porque veis mucha isla en nuestro proyecto, que es la campana del tipo integrada, ¿vale? En este caso lleva una visera que se puede recoger por completo, puede llegar a desaparecer por completo, pero como veis, saneamos muchísimo el mueble para que quede completo. Tenemos toda la zona de filtración y mandos para poder hacer uso de ellos. Tenemos iluminación, que en este caso la vamos a dejar ya puesta. Y tenemos una zona para acumular aceite y demás, que ahora, de hecho, comentando con el cliente, pues intentaremos poner una lejita más aquí, una balda, para dar otro uso especiero y demás. En esta parte de aquí, una vez que tenemos la cocción, sería prácticamente equivalente a la parte baja. Como este mueble se hizo a medida, nos queda un poco más despacio hacia los laterales. Y luego este mueble se le integró el costado en el propio mueble para que quede terminado en el mismo color que el resto de estancia de negro, que se queden iguales, ¿vale? Como veis, tenemos aquí un mueble supletorio pequeñito, que nos viene muy bien para esa sazón que tenemos de cara a la cocción. Y un mueble más que podemos utilizar híbrido, tanto para la cocción como para la zona media de acumulación, ¿vale? En la zona de cocción baja tenemos un mueblito que nos hace de auxiliar, siempre llanamente. Y luego tenemos, justo aquí donde vamos a cocinar, pues toda la parte que se hace para platera. En este caso, el cliente aquí termina poner la platera para hacer uso directo. Esto se ve muy común, cada uno elegir la platera donde queréis. Y luego tenemos el tema de las ollas y sarténes en la parte baja. Justo auxiliar, a mi izquierda, tenemos, como veis, pues toda la zona de trabajo reforzada con dos cuberteros gigantes, con tacoma de cuchillo. Y luego tenemos una zona más para el menaje. Con lo cual, cosa a destacar de este proyecto en este punto. Pues fijaos, tenemos aquí un espacio pequeñito para toda la parte del sazonador. O sea, para dejar aquí la sal, la pimienta, la especia, mientras que estamos cocinando. Pero luego, mirad. Tenemos una zona de trabajo tremenda. O sea, pensar que yo me considero relativamente ancho. Tengo mi espacio aquí, me podría poner aquí y me podría poner aquí. Tenemos tres personas que podrían estar trabajando aquí sin ningún problema. Y fijaros en el tamaño de los cajones, de metro veinte, ¿vale? O sea, que realmente uno y dos prácticamente ya estamos haciendo una cocina, ¿vale? La parte de allí la vamos a destacar con otros puntos porque a partir de aquí yo empiezo a considerar que es zona de cocción, ¿vale? Perdón, de fregado. La zona de cocción la acabamos de dejar atrás. Vamos a descubrir la zona de fregado. Zona de agua. En este caso, cuando tenemos un paño recto, es bastante sencillo de explicar. No es como cuando tenemos una isla, una península y demás, que hay que darle un poco más de cómo nos movemos. En este caso, es la misma línea. Pero hay un par de cosas que quiero destacaros. Seguimos con la misma apertura de los muebles altos, con lo cual, aunque pueda resultar incómoda, a lo mejor depende de la altura al abrir, pero cuando ya está abierta, nos permite ponernos a trabajar en este efecto que si tuviéramos al sol nos vendría genial como tordo, ¿vale? Pero que realmente nos permite tener acceso a, como veis, a que yo me esté moviendo, a que esté cogiendo más cosas o incluso cogiendo cosas de la vajilla y poniéndolas directamente. Y aprovecho para deciros que esto de aquí es la vajilla totalmente integrado y que luego estas puertas tienen la virtud de caer y frenar. Este modelo es HK, siempre lo preguntáis, así que os lo aclaro, el tipo de modelo de bisagra. Y tiene una característica muy especial. Es que la puerta abre hasta donde abre la persona que llega, ¿vale? Si yo soy así, pues abre así. Si soy así, o sea, se queda justo donde pare. Y cuando le da, se frena sola. Así que es una auténtica delicia. No te máis poner este tipo de rajes siempre y cuando sean de calidad, como estamos hablando aquí. Un formato interesante, macro formato de fregadero. En este caso, como tenemos un porcelánico, hay mucha gente, y así lo estamos poniendo, que no quiere ponerse a un golpe para esquirlar el porcelánico. Que se veáis que también se pueden poner sobre encimera. No hay ningún problema. Yo no es una cosa que tema especialmente, pero cuando nuestro cliente lo solicita, se pone por encima sin ningún tipo de problema, ¿vale? Otra cosita que hay que destacar aquí es dispensador, que lo habéis visto en muchos vídeos, dispensador para el producto jabonoso. Esto, nunca había dicho así, siempre había dicho Fairey, pero bueno, producto jabonoso o detergente. Y esta parte de aquí, en la que tenemos el manejador para el grifo, y tiene un poquito especial, a este grifo se le llama Tres vías, que es que básicamente esta de aquí nos va a dar el agua, ¿vale? Así que este de aquí es agua para beber, y sin embargo esta de aquí, como veis, cambia, es porque lleva dos pitorritos, uno en el centro y otro perimetral exterior. Por otro lado, también aprovechamos esta zona baja para productos de limpieza y demás, es que siempre es algo, y para guardar la propiedad homosis, poner el fondo de aluminio, y poner la zona de refuerzo para los productos de limpieza, valletas y demás. Tenemos otra zona extra más aquí, pero antes de ella vamos a destacar toda la parte alta también. Así que ahora vamos a explicaros por qué pusimos el altillo y el tema de la vitrina. Se queda muy chula y que quiero que la veáis. Los altillos, lo estáis viendo mucho, en muchos sitios venís vosotros con las propias imágenes a solicitarnos en el presupuesto si podemos incorporarlo, pero mucha gente no termina de entender cuál es el valor de un altillo o un sobrealtillo como en este caso. Es sencillo, normalmente esta zona ya se considera zona inutilizada. A ver, yo llego, ¿vale? Voy a abrirlo. Aquí tenéis un ejemplo del altillo, ¿vale? Yo llego, yo mido 1,79 m. No voy a decir 1,80 m, que luego voy a decir que es mentira. Y, básicamente, yo llego, pero llego. No quiere decir que sea comodísimo, me tendría que coger algo y demás. Con lo cual siempre voy a pretender que toda esta parte de arriba sea una carga que yo no uso a diario y que quiera quitarme de la circulación. Eso ya lo teníamos si hubiéramos puesto un mueble alto hasta arriba, puesto que la parte de arriba de este mueble iría así. Pero en este caso amplificamos a 60 cm de altillo. Con lo cual es un recurso muy útil a la hora de amplificar nuestra despensa de acumulación de cosas que no usamos a diario. He dicho despensa, quizá no era la palabra adecuada. Trastero. Es una especie de zona para guardar lo que no usamos de forma diaria y que no nos moleste la que sí usamos de forma diaria. Pero el hacerlo altillo nos permite hacerlo a fondo 60 y el hacerlo a la altura adecuada también nos permite una cosa muy chula que es simplemente esto. Mirad qué bonita la combinación de colores y cómo esta L de aquí va formando una figura geométrica la cual nos permite tener el mismo fondo que tenemos en las partes de abajo. Así que eso le da una óptica a la cocina que permite que la madera y el negro de la pared destaquen muchísimo y cojan esa personalidad tan fuerte. O sea que no solamente es un tip de acumulación sino que también hablaremos de un tip de uso estético. Así que es importante. Otro uso estético sería la vitrina pero la voy a explicar. No solamente estética. Imaginaos que básicamente lo que tenemos ahora mismo es dónde poner las copas, dónde poner la parte decorativa y ciertos elementos. Pues sería perfecto poner una vitrina que nos va a dar esa sensación de espacio visual y luego además de eso reforzarla con luces en las partes traseras que nos iluminen toda la copa y todo el accesorio que hayamos puesto. Queda un espacio muy bonito, muy decorativo pero un espacio bastante grande. Al final le estamos dando un uso que al poner el cristal y no dejarlo abierto nos estamos quitando el tema del polvo. Así que realmente la copa que quizás nos la usemos todos los días pero la tenemos de forma vista, decorativa. Evidentemente las dos partes de abajo ya no se destinan a la decoración. Son pura despensa, pura acumulación de mercancía. Así que un tamaño como este que es de metro pues queda bastante gracioso. 90, 100, ese tipo de tamaños te van a quedar muy bien y va a ser una zona pues repito, como veis, bastante decorativa. De ahí nos vamos directamente a hablar de la zona aquí que esconde varios secretos y quiero que los conozcáis, los veáis y entendáis los por qué. Así que vamos a desgranarlo un poquito y vais a ver por qué. Me acabo de acordar, mucha gente nos preguntáis, somos de Murcia, por lo cual si eres de fuera, si eres de otro país, tenemos formas DOP que lo tenéis en la descripción explicado, pero básicamente un asesoramiento profesional completo. Así que nos permite desde lejos, muy lejos, asesoraros para hacer un proyecto como este y que luego lo ejecuten profesionales en vuestras zonas. Así que preguntadnos por ello. Ahora sí, vamos a hablar con los... Varias cosas. Aquí tenemos un proyecto de pared a pared. Con lo cual teníamos un problemita aquí que lo hemos solventado de una forma bastante estética. Y teníamos también un problema, no queríamos poner nada encima de la encimera en este proyecto. Así que la cafetera, que es de un uso muy común, de uso diario, y el air fryer, que también lo tenemos por aquí, ¿vale? También tenemos una tostadorita pequeña y luego una zona para tener pues todo lo del desayuno. Básicamente, entonces, ¿esto en qué se convierte? En un desayunador. Por otro lado, le hemos dado este tono, se lo hemos dado idéntico al tono de la zona alta. Así que coge ese tono de personalidad, de iguales, que nos va a permitir que el proyecto coja ese equilibrio visual. Y luego, pues, lo hemos reforzado con la parte baja para poner mobiliario que nos permita tener todo el auxilio de uso para él y la parte de arriba que hace lo mismo, la misma función auxiliar. En este caso, muchos nos lo preguntáis, se tiene en cuenta siempre en este tipo de terminaciones, dejad 4 o 5 centímetros, porque si esta puerta abriera, ¿lo veis? No abriría a 90 grados, abriría bastante menos y se mordería con la puerta. Con lo cual, tenedlo muy en cuenta en vuestros proyectos que os reserven una parte para garantizar la apertura. Eso es importante y es muy técnico. Tenemos un frigorífico, en este caso el de Balay, muy habitual, en los proyectos, 2 metros por 70, interesantísimo a nivel de tamaño, es brutal, realmente estamos hablando de una capacidad muy alta y siempre una muy buena solución a cara de cristal negro que queda muy en contexto con todo lo demás, vitrocerámica, fregadero, vitrines, queda muy, muy parecido. Es que casi, casi nos parece un frigo, ¿vale? Horno y microondas, Balay también, no somos nosotros los suministradores del producto en este caso, pero sí que lo encontramos mucho en proyectos en donde el cliente ya tiene su electrodoméstico, y nos gusta la verdad bastante el tema este de Balay. Luego tenemos muebles de acumulación que evidentemente se activan, en este caso por esta parte, por reactivación de tipón, un mueble que nos va a permitir pulsar y abrir para ocultar directamente estas aperturas. Como habéis visto en el resto de proyectos, no lo hay, solamente en las zonas de menos uso es donde ponemos el pulsador. Y llegamos al premio de esta zona. Básicamente, esta puerta de aquí ya no es un mueble, ¿vale? Ese mueble, realmente es que por un pulsado se accede a un baño, ¿vale? No quería el cliente, y nosotros tampoco, la verdad, que se viera este producto, que se viera que tenemos aquí una puerta y chimpum. Entonces se hizo una previa para poder esquivar. Algunos preguntaréis también por qué está este fijo de aquí. Es por equivalencia con salida de aquí, ¿vale? Eso nos permite que cuando abrimos la puerta, pues bueno, queda como veis librada. Si lo hubiéramos hecho más hacia allá, tendríamos una situación. Además, nos encaja mejor en la zona de puerta y habilitamos un trozo aquí para un uso futuro. Por ejemplo, poner unas escobitas y poder ocultarlo, ¿vale? Si lo hubiéramos hecho la puerta entera, sería una puerta demasiado grande, fallarían las bisagras y además nos tendríamos este espacio y nos pegaría seguramente con aquella zona de allí. Una vez que tenemos esto, nos permite... ¿Ves? Ya desapareció. Como veis, no se me ve. Me escucha por la magia del micrófono, pero no se me ve. Y esto nos permite pues directamente tener una zona muy usable, pero tenerla aparte. Vais a preguntar mucho, ¿pero el pulsador ese no es incómodo? Sí y no. Depende de ti. Si te resulta incómodo, también te diré un tip, un truco. Siempre podrías poner un tirador a este tipo de acabados. No hay ningún problema. Es que te guste o que no te guste. Y luego te ha contado otra cosa del pulsador. Cuando lo quieres ocultar, puedes pulsarlo, pero si no, si lo dejas así, el proyecto, lo tienes siempre abierto y yo directamente entro y salgo. Y no pasa nada. Él va a pegar, pero no se va a pulsar. Para que se pulse, tendría que recargarlo. O sea que básicamente cerrar para que vuelva a cargar el pulsador y la expulsión. Si no, siempre se queda abierta la puerta. Así que bueno, en un proyecto de ocultación, esto es como llevar tacones. Tiene que ser un poco incómodo, pero puede molar. Así que realmente a veces mola. Que no, que abartáis. Pues lo hemos tenido un agarrado. No hay ningún problema. Eso no es ningún tipo de problema. ¿Vale? Vamos a destacar un par de cositas que son los colores y la iluminación que se ha hecho en este proyecto. Más esta zona tan interesante de mesa y silla que nos permite comer cuatro comensales. Y ya cerramos el vino. Vamos a darle. Vamos a repasar los colores porque quiero, muchas veces nos preguntáis ¿Quedaría bien si pongo un marmolado de un color, otro marmolado de otro color y lo combino y tal, igual? Sí. Hay ciertas cosas que tenéis que tener muy en cuenta. Por ejemplo, el tema de los neutros. Este marmolado brillo del suelo y marmolado brillo de la pared contrasta con el mate que tenemos aquí. Además, este blanco no es el mismo blanco que aquí ni el mismo marmolado. Este suelo se ha utilizado para toda la vivienda. Es un acabado más luminoso. Cuando utilizáis un brillo siempre la pretensión tiene que ser ese glamour que tiene el brillo. ¿Vale? Esa sensación, yo lo he dicho cuando he entrado, esa sensación de limpieza de hotel de cinco estrellas. Tiene esa magia que no se puede igualar. Puede usar un mate para otro tipo de acabado. Al final, los acabados son una cosa personal vuestra. No tiene uno que esté bien hecho y otro está mal hecho. Pero en este caso está muy bien combinado el tema de un marmolado blanco brillo con un marmolado negro muy discreto solo en un punto de pared. No está lleno todo como estáis viendo simplemente está en esta zona de aquí. Y fíjate qué contraste tan curioso de dos marmolados viviendo juntos en armonía y en paz. No pasa nada absolutamente. En este caso este producto de este porcelánico también es un marmolado mate. Os pondremos en la descripción el modelo exacto porque ahora mismo no sé deciros el modelo. Sé que es un modelo tipo calacata pero en este caso de hebra muy finita un modelo muy finito. Quiero destacar otra cosa. Este es un nogal nuez uno de los colores para mi gusto en madera más bonito sobre todo de cara a esa sensación de madera de racial de orgánico luego tenemos un coco sé que muchos habréis pensado en el proyecto entero que es blanca no lo es es un color coco de hecho si veis esta camiseta que llevo yo también que como veis es coco es también un tono parecido hoy voy a juego totalmente con la cocina pero este color es muy sufrido y le da ese tono diferente aquí podéis ver por ejemplo el contraste con el blanco que es totalmente distinto un coco de un blanco pero que sí que nos da ese blues y luego un detalle que nos ha gustado mucho es incorporar gola en negro lo que nos permite que vaya un poco a juego de toda la grifería enchufe todas las posiciones de electrodomésticos y todos los elementos que están en torno a la cocina se han puesto en negro con lo cual como veis una pared súper blanca después a posteriori y una iluminación que lo estaba destacando muy enfocada a la zona de trabajo en este caso el cliente a posteriori pues también ha incorporado zona de iluminación y doble paralela de LED que siempre nos va a dar esa potencia que no la podemos poner porque si la pusiéramos vibraría el LED en la cámara eso quiere decir que también os dan muchísimo aporte de luz pero no siempre la idea es que hay diferentes líneas que se le propusieron al cliente para que ilumine la vitrina junto con la zona de trabajo una línea y las otras dos pues ya son líneas en paralelo o sea las dos paralelas de LED y la zona de columna que también tiene una lampistería preparada esta zona es la última con la que vamos a cerrar es un office chiquitito para cuatro cabe perfectamente aquí tenemos más de un metro de paso así que perfecto es un auxilio de cocina la gama es la cromática y la idea un poco de todo el contexto clásico que nos permite este acabado industrial que estamos viendo aquí hoy así que como os decía al principio una cocina llamativa una combinación de colores a priori arriesgada sobre el papel pero como veis aquí perfectamente armónica y perfectamente utilizable así que nada más yo soy Miguel Gómez esto ha sido el vídeo completo es para formas cocinas y tenéis en la descripción detalles que se nos han podido pasar aparte agradecería en comentarios que si queréis que destaquemos algún punto más o que hagamos un vídeo concreto nos lo digáis o simplemente lo que os ha parecido a la cocina un like se agradece es una forma de saber que os va a gustar el vídeo y os gusta el contenido y si os gusta podéis suscribiros activar la campanita y así YouTube os dice cuando subimos un vídeo así que espero que os haya gustado tanto como a mí el proyecto nos vemos en el siguiente chao chao